¿Son los contratos ley un problema? Según algunos políticos y analistas, la presidenta Dina Boluarte querría quedarse en el poder hasta abril 2024 porque quiere renovar varios contratos ley que vencerían este año. ¿Es esto cierto? Al parecer, no. Vayamos a los hechos. Dina Boluarte ha afirmado varias veces que se irá de la presidencia cuando el Congreso lo disponga, incluso si es antes del 2024. En segundo lugar, al menos en el sector minero, la mayoría de contratos ley vencieron antes del 2021 y otros vencerán recién a partir del 2027. Por otro lado, muchos afirman que los contratos ley fueron una creación de la Constitución del 1993. ¿Es esto cierto? No. Vayamos a la historia. Ya existía una forma de contrato similar en la época de Velasco. Lo único que hizo la Constitución del 93 fue convertir esta figura en un mecanismo de arranco constitucional. Pero, ¿qué es un contrato ley? El contrato ley es una figura por la cual el Estado peruano, al generar una relación contractual con una empresa, le ofrece garantías de estabilidad y seguridad en el tiempo. Esto sirve para que más empresas puedan invertir en grandes proyectos de infraestructura sin el temor a que ocurra alguna crisis política, un cambio de presidente o que el Congreso haga una ley para derribar ese contrato y que pueda poner en riesgo su inversión. En los años 90 teníamos índices de pobreza mucho más altos. Nuestro Estado estaba quebrado. No teníamos instituciones sólidas. Ningún país ni entidad financiera internacional confiaba en nosotros. El mecanismo del contrato ley facilitaba que más empresas con experiencia y respaldo financiero pudiesen invertir en el Perú. Cuando escuches una opinión sobre temas que son complejos, busca información de calidad. Analiza. No creas lo primero que oyes. Así participarás en el debate con solidez y responsabilidad y contribuirás con el desarrollo del país.